Hola gente de Youtube hoy estamos en un nuevo video para el canal esta vez vamos a hablar sobre porque el villano de Toy Story 3 si funciona como villano y al final de día hizo que los juguetes vieran que tenía razón pero como Woody estaba tan obsesionado con Andy dejaron pasar la oportunidad de ser usados por generaciones de niños aunque solo el villano se llevaba lo bueno en ese lugar ya que sabía cuáles eran los niños buenos y los niños que maltratan a los juguetes porque al final del día lo trabajo de los juguetes es mantenerse pegados para que el niño pueda jugar hasta aburrirse pero el oso de peluche era un resentido que no pudo superar lo que le pasó a Wendy que ella si lo superó pero Lopso no hasta se llevó a sus amigos con el cuando al único he olvidado fue a él entonces Lopso aprendió la lección de que los niños no se preocupan por los juguetes y es así nadie se preocuparía tanto por unos juguetes que Andy o solamente pasa en las películas de Toy Story además que tiene de malo que un niño sea un niño Toy Story 4 tanto que Woody de Andy Andy abandona a sus amigos por una chica que si no tanto que siempre los molestaba a los demás juguetes por no volver con Andy o con la nueva niña que los tenía que hizo que todo lo que hizo fuera en vano arruinado el mensaje de Toy Story 3 alargando las ágamas de lo necesario Toy Story 3 tenía un buen cierre final una etapa superada pero al final querían exprimir más Toy Story hasta el cansancio su máquina de oro de Pixar tanto así que sacaron una película de buslear pero eso será para otro vídeo en fin como decía el villano de Lopso solo sirve para darle un buen cierre a la saga y fue el único villano que tenía razón aunque no tenía que arrastrar a todos con el tanto que no quería ser olvidado que terminó en el parachoque de un camión para ser torturado como lo merece por manipular a los juguetes por cambiar el modo de Butch y por casi matar a todos los juguetes Lopso fue el único que entendió que la vida de un juguete es corta